Bueno amigos, hoy toca salir con la GoPro y estoy en Alcobendas, son las 9 y 39 y es un día, como veis, súper lluvioso. Me da cosita Alcobendas porque es de estos sitios donde como aparque, como la cosa esté revuelta, no hay quien aparque. Y eso siempre es un problema, así que me he venido con tiempo de sobra, que no me cuesta ningún trabajo, estoy aquí, he estado viendo un vídeo que me ha pasado Camionero Geek de un canal que está muy chulo, lo recomiendo, lo voy a poner aquí para que lo veáis. Aquí está, es este tío, fue un canal que ya me recomendó antes, se llama Charlie Sinewan, que hace este tipo de contenidos. El tío va en moto por todos lados y va contando un poco ahí sus peripecias y todo esto surgió a raíz de la entrevista que hice el domingo al señor Titus Can y estábamos hablando un poco del futuro de su canal, ¿no? Las ideas que tiene para hacer en su cabeza. A la hora de producir vídeos, a la hora de crear contenidos, a mí me gusta mucho la palabra crear contenidos porque eso es lo que estamos haciendo, estamos creando contenidos. La gente se flipa mucho a veces con los detallitos, ¿no? Uy, qué cámara me compro, uy, qué micro, uy, qué no sé cuánto, uy, qué a la luz. Y obviamente todo eso está muy bien. Yo no soy quien para dar lecciones de edición de vídeo porque tengo vídeos cutrísimos y feísimos. Sin ir más lejos, el vídeo de ayer que grabé en San Sebastián de los Reyes, creo que fue, en Polígono, pues lo grabé con el Xiaomi Mi Max, que tiene una estabilización de vídeo muy mala y una calidad regulera. A mí es que me da igual, o sea, me gusta, aprecio mucho cuando veo un vídeo bien hecho me quedo embobado, ¿no? Como el tío, el Sinewan este, ¿no? Y dices tú, madre mía, qué buenas ideas, qué producción tan televisiva, ¿no? No tan currada. Pero la gente se tiene que centrar, como decía Titus, en el tema del contenido. El tema del contenido es lo que manda. Es decir, un espectador, y hablo de mí como espectador de vídeos, de YouTube y de vídeos en general, yo puedo tolerar un vídeo regulero, un vídeo que no sea gran cosa, pero si la historia está bien, si el contenido está bien, yo me lo trago, me lo zampo de principio a final porque me interesa. Por ejemplo, Dross. Dross es un tipo muy conocido, un venezolano que hace vídeos de misterio y de historias muy interesantes. Algunos de sus vídeos simplemente son una transición de fotos. Y la locución, pues, tiene su personalidad. Para mí no es una gran locución. Luego conoces al personaje y te gusta la forma que tiene de narrar los vídeos. Pero al final, en los vídeos de Dross, lo que le ha dado el éxito es el contenido. Historias muy interesantes que ha sacado de internet y que son geniales. Ayer me estuve viendo un vídeo de Dross donde estaba hablando de un documento desclasificado de la CIA donde hablaban de... Habían transcritas entrevistas a gente con poderes psíquicos, ¿no? Y entonces la CIA estaba entrevistando a gente con poderes psíquicos y le extendía trampas para ver si realmente eran psíquicos o eran farsantes. Y cuento una historia muy interesante de un psíquico al que le ponen una foto del planeta Marte en un sobre cerrado, le dicen pon la mano encima y dime qué ves. Y el tío cuenta una película de civilizaciones antiguas ya extintas. Bah, flipante. Contenido, amigos. El contenido es lo que manda. Y aquí estamos. Ahora son las 4 y 10. Aquí lo podéis ver. 4 y 10 de la tarde. Tengo una reunión a las 4 y media. Llego 20 minutillos antes. Y eso que ha habido tráfico estoy en Collado-Villalba. Collado-Villalba es el sitio al que siempre me dio pereza ir cuando era peatón. Y aquí estoy. Pues mirad a quién estoy escuchando. No sé si os suena. El señor Álvaro Nova. El señor alias Dios Corp. Y así le hago un poco de publi. Este es el podcast que está hablando en su último episodio. Está hablando de juegos en Linux. Tema siempre interesante. Y más el que tiene una experiencia muy amplia en ese tema. Ahí tenéis el logo. Forever Alone Podcast. F.A.P. F.A.P. No me lo he inventado yo. Y aquí estoy. Collado-Villalba. He cogido dos horas. Y te dan una hora más. Así que tengo casi tres horas de aparcamiento. Zona azul. 1,80€. Menos mal que había aparcamiento. Porque esta es una zona donde no suele haberlo. Bueno, os comento dos cosas. Estoy buscando un editor de vídeo para Linux. Digo, para Windows 10. Para la Surface. Un editor de vídeo para la Surface. Algunos dirán, ¿no tenías Sony Vegas? Pues sí, tengo Sony Vegas que lo compré. Y funciona muy bien. Pero estoy buscando algo más amigable. No tan... Es complejo. Sony Vegas tiene algunas cosas que... Por ejemplo, en iMovie lo haces con la gorra. O con pinacle lo haces con la gorra. Y en Sony Vegas, nada. Y he encontrado uno que me ha gustado mucho. A ver, está OpenShot. Que también lo utilizo. Que es software libre, además. Pero está Filmora. Filmora que tengo la licencia comprada en Android. Y me ha instalado el programa. Que es gratis, creo que con una marca de agua. Lo que te ofrece. Y me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Lo tengo instalado en la Surface. Y este vídeo... Lo vais a ver editado con Filmora. Está grabado con la GoPro. Con la Hero 4. Que es la GoPro que tengo. Que ya está. Que se cae a pedazos, literalmente. Tengo una esquina que está cayéndose. Y quería incluir un vídeo de mi... De mi... De mi Dashcam. Esta es mi Dashcam. Aquí la podéis ver. Esta es la Dashcam que compré nada más. Me dieron el permiso de conducir. Y estoy muy contento porque graba a una calidad extraordinaria. Graba muy bien. Podría ser perfectamente una cámara. La calidad de esta cámara es muy buena. Y la tenéis en los enlaces de compra. Si no, lo pondré. Si no, recordadmelo. ¿Por qué? Bueno, la uso por seguridad. Pero también lo uso porque me sirve para... Si alguna vez pasa algo extraordinario. Pues poder... Ambientar, ¿no? Ese vídeo. Poder ambientar ese vídeo. Y poder ofrecer... En mi vídeo, pues algo más. En los primeros vídeos que hice de cuando me saqué el carnet. Pues veréis muchas escenas donde salen interminables paseos en coche. Con la Dashcam. Pues yo hoy quería... Cuando estaba probando Filmora, quería haber añadido unas imágenes del vídeo. Lo que hago es que la desconecto. Como se desconecta, esto va cargado al mechero del coche. Aquí tiene un conector USB, mini USB de toda la vida. Conectado al cargador que venía. Que tiene otro adicional con el que estoy cargando, por ejemplo, ahora el Note 9. Que me está dando Wi-Fi. Y... ¿Qué pasó? Pues que cuando salí esta mañana de San Sebastián de los Reyes me cayó una tromba de agua espectacular. Y digo, ah, pues mira, lo voy a meter en el vídeo. Porque la cosa estaba peligrosilla. Y no se grabó. La Dashcam lo que hace es que graba, va llenando la memoria. Va llenando la memoria y va borrando el vídeo más antiguo. Pues por alguna razón se borró el calendario. Es decir, cada vídeo está etiquetado con su fecha y su hora. Pues estaba puesto en el año 2017. Con lo cual los vídeos del 2017 se iban grabando y borrando a la vez. Me he dado cuenta ahora. Pero esto me venía pasando desde el 2 de diciembre. Imaginad que me pasa algo digno de cierta importancia. Y me doy cuenta de que no funciona. Que no ha grabado los vídeos. Porque todos tienen fecha del 2017 y se van borrando. Porque hay vídeos del 2019 que ya ocupan casi toda la memoria. Vídeos más recientes. Bueno, pues me he dado cuenta. Lo he modificado, pero he perdido el vídeo de la tromba de agua que cayó. Y que aquí, bueno, aquí no está mala cosa. Podéis ver, no sé si se ve. Que está el cielo muy encapotado. Así que bueno, 5 minutos. ¿Qué hora es? Estoy a 200 metros. He aparcado relativamente bien. Quedan 15 minutos. Pues bueno, cuando quedan 5 minutos voy a salir del coche. Y mientras voy a ir pasando estos vídeos. Y tengo muchas, muchas ganas de probar Filmora. Que en Android funciona muy bien. Pero en Windows creo que han hecho un programa muy sencillo. Muy al estilo iMovie. Muy popular, ¿no? Para el tipo de edición de vídeo que hacemos nosotros. O que hago yo. Y la gente que hace vídeos como yo. Que no quiere una cosa profesional, ¿no? Así que vamos a seguir. Bueno chicos, veis la oscuridad, ¿verdad? Pues aquí estamos. Tal como os dije, atascazo. Aquí estoy escuchando a Camionero Geek. Y tenía que haber ido por la A6. Pero en lugar de coger la A6 Waze. Me ha tirado por la M50. Y ahora volvemos a entrar a la M40. Así que atascazo. Te queda un kilómetro para la salida 8. Queda un kilómetro. Aquí ya me sale tráfico detenido. Un kilómetro para la salida 8 y parados. Claro, luego que pasa. Que hay gente que se quiere meter cuando queda poco. Y algunos sinceramente no se han dado cuenta. Otros son unos jetas. Otros son como el motorista este. Que me parece muy mal que vaya por ahí. Es un peligro. No puede circular por el arce. Así que, amigos, atascazo. Tenía que llegar a las 7 a Madrid. Y según Waze voy a llegar a las 7 y 20. 7 y 20. Esto es lo que pasa cuando vas a Collado Villalba por la tarde. Es lo que suele ocurrir. Y aquí estoy. En un atasquito feliz. Sigo con el señor camionero geek escuchando su podcast para amenizar el atasco madrileño. Saldo Villalba por la tarde. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.